¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reinterroboon y bueno, vamos a empezar con un juego que me da miedo y me encanta. No lo he probado nunca. Bueno, sí, sí lo he probado a ratillos. Me ha encantado siempre el concepto de este juego. Pero es que es una pasada, o sea, tienes que estudiar esto, tienes que hacerte un máster, ¿vale? He quitado los audios de Windows, porque ahora mismo estoy escuchando la musiquilla, el Command Version 1.0, eso es lo que veis ahí, ¿no? Command Modern Operations. ¿Vale? Entonces, seguro que la música tiene copyright. Voy a empezar haciendo los tutoriales, ¿vale? Porque sí me voy a hacer los tutoriales, y quiero no aprendérmelo todo, pero es un juego que quiero darle una vuelta, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí con los tutoriales que nos vienen. Y vamos a empezar de más a menos, ¿sabes? Entonces, guau, chavales, que fijaos todos los tutoriales que hay que hacer. A menos el aid warfare, yo quiero hacer aid warfare mínimo, ¿sabes? Entonces, dificultad. Año 2018, bueno, venga, cargamos el escenario. Bueno, esto es lo que vamos a aprender, ¿vale? Pues entramos en el escenario. El escenario realismo. Un límite de base en magazines. O sea, que no se acaba la munición. Bueno, esto aquí, ¿podré ponerle quitarle y ponernos? Simplemente es información. O sea, a ver, está en modo arcade, porque no... Vale, bueno, un tutorial un poco arcade. Bueno, pues empezamos. Tengo el 6-F16i Sufa a mi mando. Tengo que dar el espacio para empezar. Y vamos a ver, ¿cuál es el tutorial? Que vamos a aprender a despegar y hacer cosas, ¿no? Bueno, pues según esto tengo que ver dos aviones, pero yo no voy a ver nada. ¿Dónde están los aviones? Esto es un radar, eh? Y digo, que puedo despegar unos AWACS, cosas... No sé. Me faltan cosas. Me explica un poco por lo que tarda en despegar los aviones... Que ahora está en el modo fácil de que en 20 minutos puedo volver a usar una misión, tal... Pero... ¿dónde están mis aviones, tío? Vale, es hora de coger el control, que coja uno de los aviones... Pero... ¿dónde están los aviones? Aquí están los aviones en Icraft for Preachers. Que yo no sé cuándo me perdió que el botón este de Icraft, ahí hay que pulsarle. Vale, entonces me dice que coja uno de los aviones y le lance individualmente. Y que en algún momento estarán en el aire. Entonces aquí es lo que me ha dicho antes, que está total, parque, parque, parque. Que están redes en X tiempo. Pues voy a dar este Sufa 1. Y entonces lanzar individualmente. ¿Cómo se lanza? Launch individualmente. O como grupo. Vale, pues lo lanzo individualmente. Entonces ahora cierro la ventana de aviones. El tiempo está corriendo. No, el tiempo está pausado. Cosa en Resume. Y que es genial, yo voy a poner el tiempo un poquito más rápido, ¿vale? Vale, está haciendo Taxi. Ahí lo vemos en la pantallita. Lo pone. Mientras estoy en el menú se pausa. O sea, entonces hay que darle al play cada rato. Vale, vale. Está haciendo Taking Off. Está despegando. Y ya despegado. Vale, se escucháis como si ahora sea el ATC. Bueno, pues que hagamos la ruta, ¿no? Entonces yo pincho. Ahora, como hay dos aviones me pone el tal. Y si pulso F3. ¿Qué F3 que será? F2. F4. F3 es Plota Course. Pues F3 me sale la flecha. Entonces, si le pongo aquí. Le hago la ruta con el F3. Plota Course. Y cuando le descape se acaba. Perfecto. Bueno, pues ahora me dice que pulse F2 para darle los valores de altura. Esas cosas que evidentemente Trotel le sería este botón de aquí. Vale, pues cierro. Y ya pues le hago F2. Claro, F2. Pero tengo que pulsar el muñeco que le hago F2. Entonces le pongo una altura. Vale, la altura. Pues ya está. Esa es la altura que quiere, ¿sabes? Vale, altitud. Venga, eso por ejemplo. Ya está. Y la velocidad. ¿Esto qué es? ¿Nudos en Cash? ¿O en qué velocidad es esto, ¿sabes? No sé. Necesitaría saber el MAC que lleva. Ya estoy sacándole fallos al juego, señores. Me falta el MAC. Land Cover Masking. Otra en Full World. Claro que él me ha dicho eso. Que puede, a veces es necesario que vuelen más bajos, más altos. Ah, sí. MAC 0.90 aquí. 0.87. Perfecto. Vale, pues un MAC 0.90 está digno. Y la velocidad es TAS. True Air Speed. Grown Speed. Vale. Vale, pues si pulsamos la B le mandamos para casa. Y sí que, pues vea, está. Bien. Cuando se gaste los combustibles o todo, pues... Pero yo creo que lo mandarle para casa, ¿no? Ahora quiero mandar a este hombre para casa. Aquí tengo la opción. Voy a ponerlo para el pintal. Unit. Fijaros, si os llevo esto siempre en Unit. Perfecto. El tutorial es un poco lento, ¿eh? O sea, no sé. Dame más cosas que hacer. Vale, ahora vamos a ver cómo hacemos muchos sorties. Ah, ya vamos al siguiente tutorial. Perfecto. Hemos ganado. Ole, ole. ¿Esto qué es? Un 90. Soy Dios jugando a esto, señores. Soy Dios. Vamos a ver un vuelo desatendido. Pues nada, vamos a aprender a usar puntos de referencia, hacer patrullas y misiones de apoyo. Aquí seguimos todos muy en... En Arcaden. Vale, pues tengo varios F-16, unos tanqueros que yo qué sé, lo mismo me manda hacer que esta gente reposte o qué. Vamos aquí a darle caña. Pinchamos en nuestra... A ver, espérate. A ver, con el control derecho, control y clic derecho, me da lo que busco, pero no encuentro el menú Mission Red Points. Ah, vale, aquí está. En el Mission Red Points, joder, que ciego estoy. Y tengo que darle a definir área. Entonces, define área. Aquí, claro, lo que quiera, ¿no? Rectangles Apex. Entonces, vamos a hacer aquí una área, por ejemplo. Vale, pues ya está. Nos wipe en ahí. Vale, si está seleccionado, sale el nombre y tal, y si no, es una X. A ver, ahora me dice que seleccione el white point y puedo hacerlo individualmente, pinchando en ellos o los que yo quiera para hacer los weapons de ruta, de capa, de patrulla. Y ahora usando control F-11 o, si usamos a Mission Red Points, en el menú, nos vamos a añadir nueva misión. Add new Mission, control F-11. Bueno, y buscamos pues aquí, Mission, Clase, Clase Patrulla, y aquí yo creo que hay un fallo, porque dice que es el menú, el tercero, y bueno, da igual. No, está bien, es que en el menú tercero hay que poner patruller, el nombre es lo que me dé la gana. Patrulla RR, vale, aquí podemos cambiar el nombre, seleccionar, lo que sea, y selecciono. Vale, Mission Setting, try to keep 0 units per class on station. 0 es ignorar eso y esto, bueno, puesto que lo mantengamos, aunque no se amoníquese. Arbolado en un tercio. O sea, evidentemente no queremos que salgan de la zona de patrulla a investigar, en este caso, esto es como la doctrina, ¿no? Los dos que los hit them. Ah, vale, esto es por si queremos que sea una cap normal o que hagan el loco ellos. Vale, vale, aquí están los white points, entonces. En caso de que no tuvieras seleccionado los cuatro white points o quisiera cambiarlos, siempre puedes ir al mapa y seleccionarlos y darle a este botón de aquí para que se vuelvan a añadir. Vale, y ahora vamos a validar área, ¿dónde está eso? Vale, a esta. Sí, está bien en el área, perfecto. Vale, aquí es para los paquetes que queremos que se hagan, o sea, grupos de dos aviones. Y esto obliga a que sean aviones, o sea, que haya dos aviones. Y en un caso de que yo quite esto, como me dice el tutorial, si no tengo dos aviones, pues saldría uno, entiendo. Y los restos dos parámetros que lo pongan como me dé la gana. A ver si aquí puedo, pues si tengo aviones disponibles, si solo tengo uno, pues no se hace esta misión. Por ejemplo, vale, vale. Vale, ahora me voy a Units, selecciono los F-16 porque supongo que quiere que los meta, para que sean los seleccionados. Y que seleccione del 1 al 5. Entonces yo, del 1 al 5 lo puedo hacer con, usando control, ¿no? Shiftless, por shift. Vale, esto es como Windows, cero problema. Vale, pues ready, select aircraft. No, esto nada. Vale, y le damos al botón de aquí, este de flecha abajo, da un botón para pasarlos aquí asignados. Y ahora puedo cerrar esto, ¿no? Ahí ya está. Y runear el juego. Bueno, pues vamos a runear el juego. Creo que al final he tenido que quitar un patrón de algo porque se ha quedado aquí una línea, como si fuera, no sé, algo para aquí. Y ahora supongo que esta gente, pues empezará a despegar. Vamos a ver las operaciones aéreas en aircraft operation. Seleccionando la base aérea, claro. Bueno, y tengo que ver aquí lo que hacen esta gente. Los F6. Mira, hay dos que van a hacer el ready to take off porque, claro, como hay una zona de patrulla que tiene que haber siempre alguien, pues ha cogido a dos random porque ha cogido al 1 y al 3 para que vayan para allá. Y en un minuto tal están ahí en el aire. Entonces vamos a acelerar esto un poquito más. Y si lo hable, mejor, ¿eh? 40 segundos, 15. Bueno, pues vamos a crear otra misión. Así que con control derecho, control y clic derecho, pues ha añadido dos puntos, los selecciono, ¿vale? Para tal. Y control F11 me abre la misión de nueva misión. Y el tío quiere que le ponga una misión de support, así que aquí tengo que poner support en la tercera. ¿Y qué hago? Support en el trimmero. Y ya estaría, ¿no? Pues ya está, support. Y aquí le voy a dar, pues, support. Support RR, por darle un título. Y le doy a OK. Y como está en la misión, pues senable la misión, ¿vale? Entonces ahora tengo que seleccionar a mis Chul Hermes 900, que no sé ni qué es un Chul Hermes 900. Son unas UAV, ¿vale? Entonces este y este lo selecciono, les mando para abajo. Si es verdad que en Mission Setting debería haberle dicho, pues bueno, aquí nada, cero para que se genere, son dos aviones, cero preferencias, todo un poquito igual lo que hemos dicho, ¿no? Voy a darle a close, pues si el gaso el tío quiere que haga algo más, pero en principio yo creo que ya le puedo dar a generar esta misión, que es lo que creo que quiere que haga. Aquí hay algo que no me gusta porque... Claro, no he validado el área y yo solo quiero los RR360 y RR3. No me gusta esto. Pero esto yo no quiero que fuera para arriba. No sé cómo ha añadido estas juntas, yo solo quería añadir a estés. Y luego White Point me ha puesto lo que ha querido, entonces... Delete, ¿no? Tengo que hacer delete de todos, no sé por qué están todos seleccionados. Y ahora los que están seleccionados puedo darle... Ojalá y la fomento más, ahora sí que sí. Pues ahora sí podría hacer la ruta, ahora sí ya está, ¿no? Entonces... Ya estaría, ¿no? ¿Cómo he hecho yo antes esto? Claro, pero yo porque... ¿Por qué me ha quitado? Que yo no quiero esto, Sufa. Quita. Fuera para arriba. Hermes y Hermes para abajo. No sé por qué... Me ha hecho el cambio este. Ahora sí que tenía la misión. Vamos a borrar esta misión. Ahora si tenemos la misión que está aquí, claro. Y ahora si lo asiono los Hermes. Ahora si se los puedo asionar los Hermes. Misión setting, lo hemos dicho, voy a dar ya, es ok. Dyshite 1, por ejemplo. Nada de Enforce. Y ahora que no me acuerdo como coño he hecho esto para que empezara a volar la misión. Ah, pues ahora sí. No sé, Redi Aircraft. Aquí sí he tenido que hacerle Redi. Esto era ahora ya esto. ¿En operaciones aéreas o qué? Sí, hay un Aircraft que está haciendo ese Redi. Menos mal. Pero en el otro no le he dado yo a que tuviese Redi, ¿no? No sé. Me ha costado hacer esto, ¿eh? Redi, Intangible, Takeoff. ¿Este también? ¿Os van a salir dos? Bueno. Vale, ahora me pide que haga Tankers. Pues vamos a hacer Tankers, ¿sabes? Venga. Entonces, vamos a aquí, quitar los White Point. Selecciono el avión. Control, aquí derecho. Y voy a hacerle que repuesten por aquí. Y ya está. Aquí, Arte Point. Este. Y este. Y tengo que ponerlo otra vez. Ya está. ¿Por qué? Porque yo solo quiero estos dos puntos. Hay una ruta. Vale, entonces. Control F11 para una misión que... Ay, se me ha olvidado. Tiene que ser Support. Se me ha olvidado. Mira si era Support. Por lo mismo me la he liado aquí, pero bueno. Se ha editado en Misiones. La misión es este que no le he puesto un nombre. Refuel. Refuel. Entonces, con mis Tankers. Los asigno. ¿Por qué yo no? Bueno, yo los paso por abajo. Tankers. Settings. 0 a 0. No obligar esto. Las áreas. Es el 631. 632. 632. Vale. Validad de área. Está en el sector. Teque, teque, teque. Continuous Loop. Efectivamente. Single Loop. Continuous Loop. En Refuel. Hombre, aquí la altura para repostar es un poco exagerado eso, ¿sabes? Pero bueno. Está teniendo la altura a 25, ¿sabes? Normalmente. Luego ya esto se busca en la vida. No hay que repetir. Vale. Defecto. Y ya estaría. Aquí es lo que antes me ha pasado que digo, ¿y cómo? ¿Usted que tenéis? ¿No? Misión, head, crater, throw, planners o especial script. Bueno. Si yo ahora esto lo cierro, se tendría que autogenerar la misión. No, yo tendría que autolanzarlo. Pero bueno. Voy a darle al play. Selecciono mi aeropuerto. Y miro a ver si mis tankers... ¿Alguno que esté? Que esté... No, no están haciendo nada los tankers. Lo que cuesta esto. Pero si antes yo juraría que no le daba ready mission. Ah, mira. Sí, le cuesta un poquito, pero ahí está. Vale. Entonces, si no le hago nada, se autodisparan ellas. ¿Vale? Ah, y aquí le he cambiado la ruta a esta gente. Voy a cambiar la ruta a esta misión. Ah, ya puedo disparar a la gente. Ah, hemos acabado. Perfecto. Bueno, pues hombre. Sí, me ha dado un 100, pero yo creo que esto es un... Es un menos, ¿eh? He dudado, he dudado. De hecho, él ha cagado porque ya sé que hay que confiar. O sea, aunque no tienes que lanzar aviones. Tú cierras el menú ese y como ha generado una zona de área que siempre tiene que haber alguien, pues ya está. Él se va a autogenerar. Lo olvidas. Ya el general de la base lo dispara. Perfecto, perfecto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Porque es que si no este... Entre que lees, tal... Los vídeos van a ser larguísimos, ¿eh? Ahora es el tutorial y voy solo a cuando hablo. Corto pego y hablo solo cuando voy a hacer cosas. Eh... Pero ya te digo que... Bueno, por ahora es súper fácil, ¿no? Porque son tonterías. Pero son tonterías que yo lo de hacer una patrulla... Yo he jugado a este juego... Eh... Nah. Media obra escasa. En un escenario de... Que Marruecos invadía un poco España o algo así. O las Canarias o no sé qué. Entonces, claro. Yo se acababa los aviones a mano. O sea, esto de hacer... Ya sé mucho más. Ya sé hacer caps, tío. Ya sé hacer caps. Así que, como siempre digo, suscribiros, dadle a like, si te olvides, no te olvides de comentar, compartid... ¡Chao, chao! ¡Gracias! Sus videos en YouTube te harán alucinar Vuela alto, vuela alto, sin limitación Reddit corre por la inspiración